El barro es un elemento abundante en nuestra tierra. Sin embargo, muy pocos conocen que posee propiedades que embellecen nuestro cuerpo y aportan significativamente a muchas afectaciones en la salud. La barroterapia es uno de los usos del barro. La barroterapia o la arcilloterapia es una terapia que se utiliza sobre la piel en forma de mascarilla se puede utilizar en forma de emplasto, en forma mezclada, en diferentes partes del cuerpo, en todas partes del cuerpo. Esta maravillosa terapia ha sido usada a lo largo de la historia. Es una terapia que se ha utilizado milenariamente. Desde que la tierra es tierra, prácticamente el ser humano ha buscado cómo rejuvenecer su piel, curar heridas, desinflamar y mejorar algunos elementos. Pasando por la cultura maya, azteca, egipcia, china, por todas las culturas milenarias, la arcilla prácticamente se ha utilizado. Existen cuatro tipos de arcilla. Arcilla roja, amarilla, verde y blanca. Todas estas tienen propiedades importantes. La arcilla o el barro tiene un sinnúmero de micronutrientes, oligoelementos necesarios al organismo. Potasio, magnesio, sílice, aluminio, hierro, calcio, azufre. Pueden tener un sinnúmero de micronutrientes, elementos que nos van a ayudar a la piel. Dentro de los efectos que tiene la arcilla, primeramente es antiinflamatoria, es rejuvenecedora, es astringente, rejuvenecedora de la piel, astringente, es cicatrizante, es refrescante, relajante, ayuda a sacar toxinas de la piel. Esa es una de las maravillas que tiene la arcilla de cualquier color. También esta terapia puede ser usada para estrés, insolación, quistes de ovarios y eliminar celulitis. Ayuda a mejorar la circulación, ayuda a mejorar, aligerar la circulación linfática, que son los vasos sucios que tenemos nosotros, incluso desinflamar el cuerpo, hacer que nosotros orinemos mejor. Aumenta la inmunidad, o sea, sube la defensa del organismo. Además, la arcilla se puede usar internamente, ingerida para limpiar el sistema digestivo y tratar ulceras y gastritis. Ayuda a desinflamar algunas glándulas del cuerpo como tiroides. Nosotros podemos hacer cataplasma de arcilla en los pacientes que tengan nódulos o nudos o quistes a nivel de tiroides. La barroterapia no se recomienda usar en mujeres embarazadas y personas con hipertensión. Es importante saber que esta terapia no produce alergia, pero se debe estar consciente de su origen. La arcilla prácticamente no da alergia, no provoca alergia. Estamos hablando de ingerida, no provoca alergia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay arcillas que se utilizan de algunos campos donde han sido fumigados o cercanamente están donde ha habido cultivos y se ha fumigado. Entonces, tenemos que saber, para ingerirlo, que vienen depurados, vienen envasados y dicen que están libres de toxinas para poder ser ingeridos, porque si no, entonces están contraindicados. Esta terapia se puede realizar semanalmente para depurar la piel durante dos meses y tomar un descanso de 15 días para volver a repetirla si así lo desea. Para la revista de Sol a Sol, Mayra Gámez